Un grupo de investigadores rusos ha aterrizado en Nangara para unirse a la investigación sobre el asesinato del embajador del país en Turquía. Los investigadores visitaron la escena del ataque en el Centro de Arte Contemporáneo el martes. Tanto el centro como las áreas alrededor de la embajada rusa han sido sellados por la policía. Tras el asesinato del embajador Andrey Karlov el lunes, la policía turca registró la casa del atacante Meplut Mert Altintas y detuvo a siete personas relacionadas con él. Según los medios de comunicación turcos, el asesino simplemente mostró su identificación policial para entrar en el Centro de Arte sin control de seguridad y había visitado el lugar días antes del ataque para prepararse. CCTV en Español